Y aparte va de brazo en brazo, no llora, no nada, ya se duele. Sí, no tiene problema con nadie. Con nadie, bueno, el otro día que fuimos a comer, que Jime la durmió. Tiene buena mano Jime, te reveo. Basta, creo. Otro tema recurrente que tuvimos, que venga al segundo. Sí, quiero, quiero, quiero. ¿Tres? Sí, 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 sí. Pero lo ves... Bueno, como que pasar las cosas bien, ¿Qué me faltarían? ¿Dos años? Ponele. Hay que estar uno de novia. Yo ahora quiero hacer las cosas bien. No sé qué manual te dio. Dos, tres años. Claro, no, claro, por eso es rara, porque... Claro, te dice todo. Quiere que haga las cosas bien, pero después quiere que tenga un hijo. Todo de uno. Dos o tres años. Claro, es raro. Dos o tres años. Yo creo que ahora, por mi historial, debería como estar un año de novia. No, dos o tres años, tenés que hacer, tenés tus giras, tenés un montón de cosas. Claro, de a poco. Sí, de a poco. ¿Vos querés ser papá, no? A mí me gustaría, pero viste que para ser papá tenés que tener tiempo. Y esto de estar uno en España, uno acá, si yo me tengo que ir, venir, viajar, estar dos meses, tres meses, estar, viste, necesitas estar con una criatura, con tu hijo.